hola chicos qué tal nuevamente con ustedes estamos nosotros por aquí empezando otro vídeo más y bueno esta vez tenemos el más que gemas ayer lo hemos venido aprovechando es algo que siempre tratamos de aprovechar el más que gemas para estar dándole con todo que hay siempre aprovechar todas estas cabezas legendarias para ir obteniendo la máxima cantidad de comandantes ya se me han devuelto las tropas por aquí estoy viendo voy a mandar a hacer tropas para el día de mañana voy a poner por aquí 1130 de T4 por aquí también voy a ponerle 1130 de T4 y por aquí también voy a ponerle 1130 de T4 ok vale ahí vamos avanzando chicos vamos a poner los materiales a hacer como siempre fíjense como tengo el hospital el hospital está casi casi completamente lleno entonces tengo que aprovechar chicos al máximo todos los días a mejorar por lo menos de 3000 en 3000 cada cierto tiempo para que me vayan ayudando y poder aprovechar la máxima cantidad de recompensas no fíjense ahora estoy fuera de la alianza ya estoy dentro vamos a pedir ayuda que es lo más importante ahorita para estar recibiendo todas esas capacidades máximas de sanación tenemos nosotros este un hospital de francia velocidad de sanación 20 por ciento eso está muy bien así que este pues ahorita no me voy a poner a buscar una runa de sanación porque tenemos nuestra civilización de francia que nos ayuda para esto así que bueno así está la cosa ya hemos enviado a las 20 creo que también por aquí ya hemos tenido todavía no vamos a para allá vamos para allá chicos este hay algo que tenemos ahorita que estamos prácticamente como que estrenando y es ese constantino jamás en mi en mi vida iba a pensar que yo me iba a conseguir un comandante de estos chicos ya que constantino es uno de los comandantes más difícil para los free to play y lo a expender entonces bueno ayer chicos como ya lo estamos viendo lo hemos ganado top 1 pero bueno ya hemos venido a reclamar las recompensas en algún momento aquí están 500 gemas un material épico por ahí recolectado que más chicos que más nos hace falta por supuesto que me hace falta ir a recolectar pero vinimos a hacer lo del más que gemas que vamos a hacer ahorita lo del más que gemas la verdad es que hemos estado pensando chicos ya hemos comprado ayer en el día 1 hemos comprado prácticamente que todos los materiales por aquí ya lo hemos ido aprovechando pero hay algo que tenemos que aprovechar para todas las guerras ok aquí es la única parte donde lo venden yo de verdad quisiera mejorar algunas cositas de estas y son chicos esta defensa de tropas que tenemos por aquí que son un 10 por ciento que esto es para todas las marchas así que es muy importante que nosotros estemos consiguiendo este ítem así que bueno este compramos 1 compramos 2 compramos 3 compramos 4 5 de defensa de 10% esto no vamos a encontrar ningún lado chicos sino en la tienda de VIP y veamos cuánto hemos avanzado hemos avanzado con 4000 prácticamente no entonces bueno aquí con estos 21 mil que nos faltan por supuesto ya ustedes saben que voy a comprar yo voy a poner 4 por aquí para hacer un total de 20 mil ponemos la contraseña y compramos los 20 pero que falta y creo que faltan mil más mil más vi por aquí chicos y casi quedamos otra vez en los 300 mil gemas ok esto es algo que podemos lograr todo el tiempo ok porque somos muy activos con las gemas estamos recolectando nos han faltado por aquí 34 puntos así que vamos por allá compramos 1 2 3 y 4 que ahí ya estamos ahí perfecto chicos creo que ya estamos listos con las 8 cabezas legendarias más más todos esos aceleradores que también vamos obteniendo muy importante estar avanzando aquí con todos chicos para que ustedes también estén siempre por ahí muy pendiente lo que estamos haciendo no vale chicos entonces vamos allá vamos terminamos recolectar aquí las 100 gemas más perfecto vamos a mandar de una vez a recolectar las gemas con la cuenta principal es con lo que esté siempre tenemos que estar a full a full y siempre teniendo la máxima cantidad de recompensa ok pues ahorita podríamos estar mandando recolectar chicos todas esas gemas y también hemos hecho muchos bárbaros por cierto estamos ahorita muy alto en los puntos de honor estamos metidos en el top 20 pero esto lo quiero mejorar a medida que pase el tiempo que a medida que vamos teniendo una actividad tan buena vamos también subiendo con los puntos de honor ok hemos bajado ayer y hoy por la guerra hemos bajado la actividad de los puntos de honor pero como siempre tenemos que seguir y seguir y seguir con todos esos bárbaros en modo veo que así como están viendo chicos estamos manteniendo una actividad brutal aquí con las gemas es algo que siempre por ley tenemos que estar teniendo aquí con nuestra cuenta principal como está constantino pues a constantino ya lo hemos mejorado un poquito pero este todavía estamos esperando un poco porque chicos porque se viene otro mge de constantino que vamos a ver las posibilidades que tenemos de tener un top también en el siguiente mge con constantino para estar aprovechando lo con todo ok miren constantino ahorita está 552 cuántas cabezas legendarias tenemos tenemos 460 cabezas y ahora al reset vamos a tener 460 vamos a tener 15 más que serían 475 cabezas legendarias que vamos a estar teniendo 475 son casi 500 ok casi 500 o sea que prácticamente con constantino lo tenemos 5554 o sea que nos faltarían unas poquitas cabezas legendarias para sacarle esa pericia e irnos bien bien arriba ok así que aquí están las cabezas chicos pero la verdad es que como ya estamos viendo se ha venido hernán por ahí y es muy probable también que veamos a hernán como claro ya se sabe que es uno de los arqueros principales ok junto con no recuerdo banicus no me acuerdo cómo es que se llama este nuevo comandante pero se viene con el comandante hernán así que nosotros tenemos que estar disfrutando tenemos estar disfrutando de estos comandantes nuevos que se están viniendo por ahí no sí o sí hay que aprovechar chicos a sacar la máxima cantidad de comandantes nuevos que se puedan estar viniendo así que este tenemos que tener mucho ojo por ahí para estar teniendo esa oportunidad tan grande de estar avanzando por ahí chicos y qué más tenemos no que más tenemos la oportunidad también tenemos una oportunidad muy grande de seguir guardando cabezas legendarias esas cabezas que tenemos ahí todavía podríamos nosotros estar teniendo la oportunidad de seguirlas guardando no pero es que constantino nos va a servir ahorita para kbk este kbk 2 para ir con todo recuerden ustedes que estamos sacando hasta caucao hacer kills cosa que no deberíamos hacer porque la verdad es que es muy complicado que nosotros pues le vayamos avanzando ahí pero eso sí con mucho con mucho empeño siempre estamos tratando de darle con todo ok siempre estamos tratando de sacar la máxima cantidad de tropas al campo de batalla entonces bueno todo esto también nos va beneficiando chicos con todo lo que vayamos a tener que más vamos a tener chicos vamos a tener esa posibilidad de esperar más comandantes y sobre todo chicos aquí en este evento que estamos haciendo en el más que gemas siempre aprovecharlo todos los ejemplos todos los meses ok siempre tenemos que estar recolectando la máxima cantidad yo no sé por qué me viene para casa aquí no hay tres gemas perdón tres este bárbaro juntos aquí sino aquí hay tres valoros juntos el problema es que cuando llegamos ya están todos separados entonces bueno aquí hay otra tanda otra tanda de número de bárbaros que podemos ir a visitar como ustedes saben chicos el más que gemas es algo que siempre siempre pero siempre estamos aprovechando prácticamente que el más que gemas nos regala 13 cabezas legendarias cada día son dos días y que serían 26 cabezas legendarias a otra cosa miren vamos a cobrar 12 cabezas legendarias aquí que serían prácticamente ya 490 cabezas legendarias no y con las 180 cabezas nada más nos faltarían 30 cabezas legendarias para maxiar al comandante constantino pero como les dije estábamos viendo también por aquí con el kbk no este estas crónicas estábamos viendo estábamos sacando cuenta de más o menos cuando tenemos guerra otra vez porque fíjense tenemos que ir a la guerra ok a ver esto un capítulo no tenemos guerra ok capítulo no tenemos guerra 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 hasta aquí ok entonces quisiera saber si hay chance chicos de ir a un siguiente mg y conseguir un top también en este mg para constantino que vamos a ver si podemos hacerlo chicos porque ese constantino lo queremos subir ok sí o sí yo creo que ya yo esta semana ya tendríamos para maxiar al comandante constantino no digo que ya ya lo tengo para maxiar pero si el otro domingo ya tengo por seguro que puedo maxiar a constantino pero lo que sí tenemos que esperar estoy esperando un poquito a ver si salen en definitiva los dos comandantes bueno ya salen los dos comandantes pero no han anunciado un tercero y se supone que tenía que salir un comandante que es para liderazgo no teníamos que estar obteniendo por aquí pero no ha salido así que qué raro que tenemos dos comandantes y liderazgo no ha salido ok yo esperaba de verdad que iba a salir un comandante de liderazgo muy bueno así como trajano como constantino que nos hiciera pues detenernos con contactino pero estamos viendo que no es así constantino va a seguir mandando en el cañón por ahora tres meses más en el cañón normal y en el cañón perdido ok entonces a constantino todavía lo tenemos ahí para mucho más tiempo hay que aprovecharlo hay que disfrutar de este comandante pero si lo que tenemos que tener de importante chicos es que podemos guardar nuestras cabezas porque tenemos 500 cabezas prácticamente ya tenemos al reset ya vamos a tener casi 500 cabezas y pues podríamos estarla aprovechando para un comandante nuevo pero apenas estamos empezando kbk 2 entonces bueno todavía faltan dos meses más yo sé que podríamos reunir muchas más podríamos reunir muchas más cabezas legendarias y pues no aprovechar ahorita los comandantes de arquería que están saliendo ya nos olvidaríamos de ellos y podríamos estar teniendo que para la próxima que va saliendo caballería ya nosotros podríamos estar guardando o recolectando cabeza después de constantino para un comandante como juana prime como william o como sean yu que son comandantes que se usan secundarios y hacen a oea tres objetivos no incluso podría estarse viniendo uno que haga a oea cinco objetivos de caballería sería una brutal locura cosa que nadie lo hace pero pensando en grande yo por aquí no lo hemos visto con arquería lo hemos visto con infantería que pega cinco objetivos como lo es liu che entonces con caballería podríamos tener una esperanza de estar esperando un comandante muy bueno que les pegue a cinco objetivos sería una locura la verdad que se puede estar viniendo por ahí yo lo voy a estar esperando así que por ahora todavía no le vamos a invertir todas las cabezas a constantino todavía falta mge todavía viene un mge más de constantino bueno vienen dos más ok pero no vamos a esperar hasta el último tenemos que aprovechar a constantino ya en la guerra de una vez entonces podríamos estarlo maxiando de una vez o estar esperando un poquito más antes que se venga la siguiente guerra para sacar a constantino y darle con todo que hay entonces es una situación que tenemos aquí de decisiones ok hay decisiones que tenemos que tomar todo el tiempo incluso si tenemos que maxiar a constantino pues lo trataremos de maxiar de una vez pero si tenemos que ahorrar algunas cabezas sean 100 cabezas sean 50 cabezas pues también son buenos ok entonces podemos esperar un poquito ya que vamos a tener unos días de descanso quizás dos semanas para ir a la siguiente guerra chicos yo me despido así estamos ahorita con nuestra cuenta principal avanzando y avanzando y tranquilamente hemos hecho todos los eventos ya están listos eventos que este tenemos por ahí ya están listos que hay más que gemas por supuesto que falta una hora para que termine el día pero ya lo hemos aprovechado ok ahora vamos a ir a la cuenta jumper a ver si podemos aprovechar en más que gemas que podría estarnos dando una situación muy aprovechosa ok chicos creo que es todo ya se viene crisis de ceroli se viene dentro de tres días el reino dorado también y para ir recolectando más materiales ok crisis de ceroli y reino dorado nos van a dar materiales muy buenos sobre todo esos materiales épicos que necesitamos para seguir mejorando nuestros equipamientos chicos muchas gracias por todo yo me despido a bueno por lo menos en movilización de la alianza también va terminando aquí vamos a tener también algunos materiales o bueno más más cofres de formación vamos a estar teniendo por aquí no chicos muchas gracias nos vemos cuídense chao chao y y Gracias por ver el video.